La amabilidad de su gente, los espectaculares paisajes, las riquezas naturales e históricas que cobijan a este hermoso municipio, dejan marcado el corazón de quienes nos visitan. Esta semana nos encontramos con Martín y Natalia, un californiano y una polaca, que se llevaran algo más que una foto de este paraíso. Entonces la cosa más importante para él es la gente, que son muy queridos, muy amigables, muy amables, que comparten tiempo juntos, que no son cerrados, no andan solamente con celulares, con sus cosas, pero también saben cómo pasar tiempo juntos. Una de las grandes ventajas del turismo para las comunidades en las cuales se desarrolla la industria, es la entrada de dinero para aquellos lugares que prestan algún servicio, generando así un ambiente competitivo, donde el trabajo en equipo podría ser el pilar para mejorar y darle un empujón al comercio local. En sí, lo que pienso acerca de los turistas en el pueblo es que es una parte fundamental para la economía que necesita Urrao. Hay que enfocarnos nosotros también en tratar bien a los turistas, pero también tratar bien a nuestros propios clientes del municipio. Urrao es un destino turístico que se está posicionando muy rápidamente y no nos estamos dando cuenta de la velocidad con la que está ocurriendo. El ignorar esta dinámica conlleva a que no podamos organizar nuestra oferta para mejorar la competitividad en una economía creciente. Además de esto, es gente extraña a Urrao, la que viene, se enamora, ve oportunidades y después invierte. Y el milagro del crecimiento agroindustrial de Urrao es un ejemplo de cómo extranjeros creyeron primero en Urrao que los propios urraeños. Si no se consolida en Urrao un clúster turístico donde el gremio colabore y trabaje en equipo, llegará una empresa de afuera con la experiencia y el músculo financiero necesario para explotar el potencial que tenemos.